Puse papel de aluminio en medio del pollo y mira lo que pasó. Comienza añadiendo tres dientes de ajo en una sartén grande a fuego medio con un litro de aceite vegetal caliente. Hasta que estén doradas por ambos lados. Estas pechugas de pollo están sazonadas con sal, pimienta negra y pimentón dulce. Además, hice un corte a la mitad en cada una. Y rellené con papel de aluminio para que después de freír aún conserven la misma forma del corte. Este es el punto ideal. Retira del aceite caliente y deja escurrir el exceso de grasa en un plato con papel toalla. Después de hacer esto, en un bol mediano agrega tres claras de huevo, una cucharadita de sal, perejil al gusto y mezcla hasta homogeneizar. Luego, añade 100 gramos de queso mozzarella rallado y mezcla nuevamente para incorporar. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Ahora, en un refractario mediano, coloca todas las piezas de pollo. Luego, agrega los dientes de ajo y retira el papel de aluminio. Coloca una cucharada del relleno que preparamos en cada uno. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. 4 rodajas de tomate. Lleva al horno precalentado a 200 grados y hornea durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, agrega 150 gramos de queso mozzarella rallado por encima de todo. Una yema de huevo encima de cada trozo de pollo. Lleva nuevamente al horno y deja hornear durante 10 minutos más. Este es el punto ideal. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puede servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!